El turno de las mujeres en el Club de la Comedia, ella es nueva, llegó esta temporada con ustedes, María José León. Gracias, gracias. ¿Cómo están? ¿Bien? Oye, es bacán, pero muy bacán cuando tu hijo entra al colegio, porque vaya a ser apoderado. Apoderado como una guay importante, soy apoderada, como una profesión la guay. ¿Ya? Es tan bacán porque lo más bacán de todo es que vaya a tener tiempo para ti, al fin. Ahora, el problema es que toda esa felicidad se te va la chucha cuando la vieja al furgón te dice, señora, es que su guaguita de ocho meses es muy chiquitita para que ande en furgón escolar sola, de verdad. Puta, yo no quería que el cabrachito fuera independiente de chico, ¿entonces qué le decís? Ya, llévelo nomás, llévelo, si él a esta edad ya puede sostener la cabeza solo. ¿En serio? Llévelo, ¿y sabe qué más? No lo traigan de vuelta, déjenlo en el colegio a dormir para que aprendan a acampar también. Oye, la reunión apoderado son, no sé, empiezan a surgir como varias especímenes de gente, ¿eh? Como que de repente hay una especie de personas que son bien apestosas, que son mamás que hacen preguntas huevonas. Entonces, yo quería preguntar si en el colegio de mi hijo hay sensor de terremoto. Eh, también huevona la pregunto, o sea, ni el Choa tuvo sensor de terremoto y ella quiere que haya un sensor en el colegio. O sea, a mí se me dicen, un minuto antes va a haber terremoto, ni cagando voy al colegio, mi cabrachito, buscarlo. Pues si por algo le metí a los ocho meses furgón, para que se haga hombre chico. También están los papás separados. Esos hueones quedan en la reunión a puro pelear. Entonces, la profesora dice, oye, aquí es juntar fondos para un paseo de curso. Y salta el papá separado y dice, yo, yo puedo poner plata porque si hace falta yo pongo más plata. Y pam, se paga la ex y dice, ¡ah! Ahora tenés plata, pues hueona. Aquí, donde hay tanta gente. Uy, qué loco, qué loco. Mágicamente, pum, aparece. No hay pagado la pensión, hueón. O cuando uno cachó que hay un cabrachito en el colegio súper desordenado. El papá hace hueón, pero en la reunión llega un papá súper desarmado. Así como, ¡ah! ¡Haga un asadito! ¡Eh, eh, eh! Y ahí uno dice, obvio, ese era papá del niño desordenado, ¿no es cierto? Ahora, en la parte de atrás de la sala, se empiezan a esconder los papás, que son buenos para el carrete. Lo bueno es que se esconden atrás para marcar a dónde van a ir después a tomarse un chaguito. Y ahí me pongo yo, pues esa es mi especie. ¿Por qué? Porque soy la mamá sin pareja, pues bueno, ¿ah? Y aparte que ahí mismo se pone el papá Mino. Ese hueón que va a veces con anillo, a veces vacina anillo y te deja la cagada, te tiene todo caliente. Y tú te uvas, te ponís rica, te ponís estupenda a ver en la reunión, a puro jotearlo a él. Es tanto la hueá que si el hijo de ese papá queda repitiendo, vos también haces repetir al tuyo. Sí, pues, obvio. Gracias. Hay una cosa, lo más terrible de todo es que cuando uno llega a la reunión, ya está comenzando, y te hacen sentarte en una silla en Anahua. Mira, pétame la silla, por favor. Gracias. Te hacen sentar en esta silla en donde tu poto tiene el tamaño de la silla entera. Y ahí está, pero señora, profesora, ¿usted cree que mi potito va a caber en esta silla? Oye, hay papás tan cagados, pero tan cagados, que mandan al cabro chico con la hueá falsificada, el buzo, la parca, todo falsificado, en otro tono, de otro material. A ese hueón le van a hacer bullying, de verdad. Bueno, y cuando ya se acaba la reunión y te pudo querer ir para la casa, yo me pregunto, ¿cómo? ¿Cómo te sacáis esta silla del poto, hueón? Entonces, está ahí ahí, lograste embutir el poto y ahí como, profesora, ¿me puedo llevar la silla para la casa? O sea, que me encantó la silla, en serio, le quieres tocar el modelo, ¿ah? Y ahí te va a ir para la casa con la silla embutida, po. Buenas noches, está ahí como charlín.